Te envío a ti a un mundo que perece para servir a Dios con devoción. Te envío a ti, te sostendrá mi gracia y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti a un mundo desolado que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo Dios. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha pueda se perder. Hoy es el día, anda y no te tardes. Contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase, por valles negros de tripulación. Se acerca el día en que podré decirte, buen siervo fiel recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti.